Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a nuestras meditaciones para el despertar. Hoy vamos a fijar nuestra atención en ese yo futuro, ese yo que seremos en algún momento de nuestra existencia cuando el presente que es ahora se convierta en pasado y estemos en otro momento presente para nosotros pero futuro para nuestro yo de ahora. Sí, sé que suena un poco complejo pero si lo piensas es así. Hoy quiero que te relajes, que te sientes en tu zafu o en tu silla si la posición del otro no es cómoda para ti, que durante todo lo que voy a relatarte estés atento a tu respiración y que simplemente te dejes llevar. Esta carretera brumosa va a comenzar a despejarse y vas poco a poco a caminar de una forma más enfocada y más presente para crear un futuro ideal porque nuestro futuro depende de aquí, ahora, de nuestro presente, de lo que hagamos hoy. Así que estás aquí y ahora en este momento único y presente, en este momento eterno que en realidad es el único que existe porque es el único que puedes experimentar. Pero existe un camino, una evolución, un objetivo a alcanzar porque así debe ser. En nuestro corazón debe habitar el deseo de una mejora, de un cambio, de esa evolución y sin perder el momento presente, sin perder la conexión con el aquí y ahora porque en realidad es el único momento donde podemos de verdad ejercer un cambio o una acción que nos llevará o no a ese futuro deseado y querido. Así que aquí y ahora vamos a preguntarnos si existiera el futuro, ¿cómo querría que fuese? Y vamos a visualizar cómo queremos que sea ese futuro aquí y ahora y vamos a ver a ese yo del futuro y vamos a hablar con él. Piensa, pregúntale, si nada de tu presente aquí y ahora cambia, ¿cómo estarás tú? ¿Cómo estará ese yo en el futuro? Piénsalo, imagínalo, si nada cambia, ¿quién serás tú en el futuro? Visualízate, ¿cómo estás? ¿Bien, mal, triste, alegre, arrepentido? ¿Visualiza el futuro al que te diriges? Con la vida que tienes hoy. Y sé muy consciente que aquí y ahora puedes cambiar todo aquello que no te lleve a ese momento en el futuro que quieres vivir. ¿Estás haciendo todo lo posible para vivir el futuro que realmente deseas? ¿Cómo querrías que fuera tu futuro y cómo será si no haces nada y te dejas llevar por la inercia? ¿Será como deseas? ¿Sí? ¿No? ¿Y si no es así? Si no es así, sabes que puedes cambiar las cosas, tomar decisiones que te lleven donde quieres. Tú puedes hacerlo. Enfócate en el futuro que deseas. Visualízate en ese futuro viviendo la vida que deseas. Y deja que los cambios que necesitas hacer, si es que lo necesitas, aquí y ahora se te presenten. Comienza a tomar decisiones. Las decisiones que te llevan hacia ese futuro que deseas. Comienza a tomar decisiones. Y entonces visualizarás a ese yo futuro. Hazlo ahora. Visualízate. Lleno de alegría. Porque hoy, aquí y ahora decidiste tomar decisiones. Importantes. Que tuvieron en cuenta que un día llegarías al futuro. A ese futuro que es tu ideal. Hiciste esos cambios. Aquí y ahora. Que generaron ese otro futuro. Ese futuro ideal. Y te das las gracias. Aquí. Ahora. Por tu valentía al tomar esas pequeñas decisiones. Por tu fuerza. Por tu fuerza. Porque supiste ver. Porque te tuviste en cuenta. Aquí. En el momento presente. Pero también en el momento futuro. Pequeños pasos en presente. Que se enfocan en ese futuro. Que un día. Tarde o temprano. Será tu presente. Recuerda. Aquí y ahora. Ha comenzado tu futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!